Presentación a la entrada de Pochi Familia y su Coco Band, celebrando 35 años ya que no son fleco de coco. La gente está gozando de sus hogares familia con este conciertazo en el día de hoy. Tú sabes que hacer la historia de la coco, son varias generaciones que han crecido con esta música, que la han disfrutado y tenemos que hacer varios popurrí para poder hacer esto. Por eso que hicimos una idea de Mon Yuberes, hacer un tema que se llamó 35 años. Donde quiero aprovechar para agradecer a todos los artistas que participaron en este tema para festejar estos 35 años, como Fernandito, Toño, El Torito, Chucky Acosta, Ramón Orlando, Sergio Vargas, Sergio, Eddy, Miriam, Mili, Quinito, Peña Suazo, en fin, Rubi Pérez. Se había reunido esta cantidad de estrellas de familia del merengue para una producción, por primera vez, ¿verdad? Por primera vez. Wow. Yo creo que tú hubieses visto cómo era en esa cabina, nada más faltaba un caldero con sancocho. Un caldero, sí. La checha que había ahí, el relajo, yo quiero tal tema, no, para mí me deja este. O sea, fue una dinámica que de verdad quiero aprovechar ahora para dar las gracias a todos los colegas, colegas de más trayectoria. Por ejemplo, tú tener ahí al maestro Ulfrido Vargas. Sí, Ulfrido. Una persona que admiro, que quiero mucho, cantando bala a bala. ¿Tú te imaginas eso? Wow. Para la Coco Bang y para mí en particular ha sido, yo creo que el mejor homenaje. Y ese evento que se realizó en el Teatro La Fiesta. Ahí estoy viendo las imágenes, familia, gracias por invitarnos ahí, estuve en el principio de ese evento y vi cómo estaba todo el mundo ahí en la camaradería, el montaje de Dilenia Taktuk se la comió Mon Lluveres, David Jiménez, apostando al buen merengue y al retorno vertiginoso de Pochi con su Coco Bang. Ahí están las imágenes que dicen todo lo que pasó ahí, me topé familia con Oggi, me topé con Oggi. Sí, ahí me dijo, pagué un ticket de mil dólares para venir a este evento, déjame las imágenes de mi hermano. Y se hospedó en el mismo hotel Jaragua, conversé con él. Pero y a Anthony, que también. A Anthony, vi a el de Bonao, a Kendri, de Bonao, loco, costúces de enfermo. Mira, no pude ver en familia, hago medición especial hoy, que cuando ibas a saludar a mi hermano Domingo Castillo, tuve que irme por un asunto personal ahí. Pero Domingo Castillo, mi reconocimiento hoy en televisión para Domingo Castillo, que fue un pilar de estos 35 años de la Coco Bang, al igual que Domingo Bautista, que estuvo presente, Quinito Méndez, Bobby Rafael, Henry García, Ramón Orlando. ¿Cuántos artistas esa noche? ¿Qué sintió Pochi esa noche? Chiquito Timbá. Chiquito Timbá, Pavel Núñez. Wow. Estuvo también Mariano de Aljadar, que estuvo Crispín Fernández. Sí. Sí, fue una cosa, yo Edileña está editando el video, que ya creo que va a salir en esta semana, el video, y de verdad que fue una cosa impresionante, fue una gran satisfacción, quiero agradecerle a todos los que se esforzaron, de verdad, como Mon, David, Edileña, que dieron lo máximo, y cada uno de esos artistas que pasó. Óyeme, la vibra, me dijo Quinito una cosa en el camerino, que dice, nosotros empezamos esto, y no sabíamos, no teníamos idea de lo que estábamos construyendo, porque salió natural. Sí. Y ver cómo la gente sentía esa adrenalina que estaba en esa tarima, fue una cosa majestuosa, de verdad, pocas veces se ha visto eso ahí en el Hotel Jaragua. En estos 35 años, Pochi, de carrera tuya, de Quinito, los muchachos Bobby, hubo duda, en un momento determinado de tu parte, si ese proyecto podía funcionar o no. Sí, claro. Tú como un joven, ¿no? Diciendo, esta música rompiendo esquemas, y un verguer tradicional en la calle, con estos refranes. ¿Qué sintió Pochi? Porque es bueno ahora, 35 años después, pero antes ahí, cuando arranque el proyecto, dudaste, tú dijiste, no, yo voy a romper esquemas. ¿Qué pasó en la mente de Pochi? Mira, es difícil romper lo normal, siempre, tú rompiste esquemas en la televisión. Sí. Y eso te cuestionan, te dicen que no, te llaman que tú eres disparatoso, mucho cuestionamiento. Sí. Pero lo más importante, y se lo aconsejo a los muchachos que están empezando un proyecto, es que tengan fe en lo que hacen, que crean en lo que hacen. O sea, romper esquemas no es fácil, porque hasta la gente que está al lado tuyo duda. Sí. Pero si tú estás firme y tú estás convencido, como pasó, yo te puedo decir a ti que del estudio de grabación, cuando estábamos haciendo La Flaca, hubo un gran músico hoy, me reservo el nombre, que cogió la conga y dijo, no, yo no voy a grabar, esto no funciona, y se llevó y me dejó el estudio. Ajá. Sí, entonces, porque no entendí el concepto, porque era un concepto diferente, cuando tú oyes y dije, trutum, 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 plapla, rumpa, quipa, tacutum, plapapa, quipa, 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 quipa. Y esos patrones poches, ¿de dónde salen? Son patrones musicales. Dime, pocho menor, pocho menor. De ahí, de adentro. O sea, tú tienes con esa música refranera, tú timpan corte, esos coros tipo Arancón de Cuba. Si no lo siento ahí, vamos a cambiar eso. Mira, el peluche del grupo, el oso peluche. Ese es mi hermano, más de 25 años contigo. El oso panda que está ahí. Medallón. Sí, ese sabe. No, no, ese no es, porque no lo siento. Hasta que no se sienta ahí, ese no es el patrón. Ok, Yula y Piña. Pochi, la mayor satisfacción que has sentido en estos 35 años, tu talento es inigualable. Haces un trabajo en tarima desde el inicio y hasta ahora la misma energía. Pero lo que más te ha llenado de satisfacción durante todo este tiempo. Bueno. Cuando veo a mi mamá gozando. Doña Filomena. Sí, cuando veo a mi mamá gozando. Wow. Eso para mí es el mejor regalo. ¿Estuvo de acuerdo tu madre, Pochi? ¿Cómo se te puede gozar? En principio no, tú sabes que yo me voy a ir. Sí, Poña Filomena, una buena profesora, tan tranquilita, y salió como con Pim 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 Pim. ¿Qué es esto, Pochi? ¿Qué lo estás viendo? Pero ahora la cocotuba número uno. Wow. Nuestro respeto para tu familia. Hablaba al principio, Pochi, que Doña Filomena, una maestra, una educadora, una madre ejemplar, tus hermanos en New York, todos criados con una buena educación, una buena formación familiar, y de ahí sale Pochi y familia de su coco. A veces la gente no entiende el éxito de las personas, pero cuando tú ves una madre como doña Filomena que se preocupa por su hijo y un hijo que es enfermo con su madre como Pochi, entonces yo me quito el sombrero ante la educación que te ha dado doña Filomena, Pochi. Sí, nosotros tenemos similitud, porque también tú vienes de una familia muy unida, tus hermanas allá en Nueva York, no se va a olvidar, así mismo son mis hermanas, son protectoras, nosotros venimos de un matriarcado que esas mujeres son las que arropan a los hermanos. Yo me siento muy orgulloso y yo creo que lo mejor que me haya podido pasar a mí en la vida es que Dios me dio la dicha de nacer en ese núcleo familiar, porque recibe mucho cariño, mucha protección, mucho cuido. Yo he sido un protegido de mi familia. Me hizo empezar para tu esposa, Elaine, y tu hijo, que en tu nueva etapa ya de tu carrera han estado ahí apoyándote todo el tiempo en las buenas y en las malas. Le llamo la cogepelas. La cogepelas. Mira, Pochi se habla mucho siempre del aceite. Voy a tocar un tema que no es mucho mío, porque a veces creen que uno lo hace por buscarla y buscar eso. Yo no ando buscando eso realmente, pero Pochi es un hombre que puede hablar no del aceite, sino de la fama. Es un tema muy escabroso. Aceite y fama no es lo mismo. Cuando tú llegas al tope de la popularidad y te adulan, sientes un hastío de todo el mundo, tú a veces te encierras, Pochi, ¿no? Y tú no quieres hablar con nadie. ¿Qué consejo puede dar Pochi a esos artistas que están en la cima en este momento y sienten eso de la fama, que a veces no es aceite y a veces sí se comportan un poquito raros por el nivel de pegada? Tú que viviste eso, Pochi, te tildaron en un momento aceitoso, que yo no viví, que Pochi tiene un aceite. No, no, no. La presión que se vive. Tú puedes salvarme de la fama, Pochi, en este momento un tema que yo casi nunca he tocado en televisión. Sí, mira, eso tiene que ver mucho con la edad. Sí. Una cosa es a un muchacho de 20 años que le llega una popularidad como la que nos llegó a nosotros. Sí. Para un muchacho de 20 años es demasiado eso que nos sucedió, ¿no? Y a veces esos excesos de todo, exceso de todo, tú necesitas más o menos orientación. Sí. En el caso de uno que uno tenía que arreglar, escribir, trabajar, o sea, el tiempo se achica porque tú tienes que dedicarle tiempo a más ocupaciones que antes. Sí. Y a veces si tú no compartes con algunos amigos que compartían antes porque tenían más tiempo, ya te tildan de que tú no quieres compartir con ellos. Sí. Pero es que antes tú no tenías la agenda de trabajo y de entrevista y de estar en estudio de grabación, de estar escribiendo, se complica un poco. Pero mi consejo que yo le doy a esos muchachos es que todo en la vida pasa. La carrera artística no es a 100 metros, es maratónica. Wow. Es un maratón. Esto, durar 35 años, para llegar a durar 35 años, tú tienes que correr, descansar un poco, volver a coger energía, porque llegar se llega fácil. Sí. Mantenerse es lo difícil. Y no lo digo como cliché. Mantenerse es, mira, el 98% de mis amigos yo lo he construido a través de estos 35 años, empezando por ti. Sí. Esta plataforma de esta industria me ha brindado mis mejores amigos, amigos buenos, amigos no buenos, consejos buenos, consejos no buenos. Entonces, esta plataforma de la industria me ha visto madurar, me ha visto cometer errores, me ha visto caer, me ha visto subir, me ha visto empezar de nuevo, me ha visto toda la forma. Por eso le aconsejo que esto no es a 100 metros, esto es maratónico. Ese es mi consejo. Bueno, un aplauso para Pochi, un tremendo consejo para esos artistas nobles que consiguen el éxito y fruto de la fama, que no es fácil, se conviertan a veces en gente impenetrable, Pochi. Porque no es fácil, Lorena. No, no es fácil. Una mujer tan bella así, que estaba prácticamente perdida, un número más, ¿verdad? Como dama, cuando llega a la televisión, entonces empieza, ay, ese tipo así se ve bien. No, 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 pero no a la televisión, se ve bien. Ah, claro. Se ve bien como quiera. Y lo pusió, coro, coro, coro. Era como tan esos muchachos, enfermos, ¿eh? Muerto, risa. Fami, la salud de lo que conversa con Lorena. Dímelo, Lorena. Tres décadas y media, no son paja y coco, como bien dices. Para ti, Pochi, ¿cuál es el top tres de tus temas? Wow, difícil. Muy difícil. Bueno, yo no puedo dejar en eso la flaca, porque fue el que nos abrió las puertas internacionalmente, para los coquitos, porque es un tema que tiene una connotación muy especial. Y el otro, yo te diría que, por mí, a las mujeres le están gustando a los hombres feos. ¿A Yulay? Bueno, aquí hay grandes amigos de Pochi, como Chelin Encarnación, que vino a dar tu presentación. Puti Pérez. El viejo Puti. Tenía un par de días perdido Puti, se está recuperando de salud. El hombre está bien. Franklin Núñez, otro cocotú. Peter Jiménez. ¿Verdad, Chelin? Y Chelin, ahí está el hombre, sublequivo Génesis, ahí está Peter. Franklin Núñez, Aravelis, el señor Puti, Rosa, el estudio siempre de esos amigos de Pochi. Siempre bonito, ¿eh? No, siempre en pintura, el señor Tropical, el señor Peter. Tengo un mensaje, familia, atención, músicos, de este muchacho que se atrevió a romper esquemas también. Él se fue a New York y siendo un músico, un percusionista, incursionó en la radio y lo ha hecho bien. Dale, primo. Bueno, ese es el homenaje a los urbanos. Tíganle un poquito más para atrás, primo. Ya está terminando el urbano ahí. Pero ponme el mensaje. Se chispoteó ahí un poco el menor, que el primo tiene que estar aquí y allá. Entonces, es un problema. Sí, es un problema. Ponme el mensaje ahí de ese gran músico dominicano. Y ahora es un activista de la radio. Adelante. El primo está buceando. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Sigue la celebración de los Cocotuses 35 aniversario. ¿Y dónde faltaba celebrar? En Bebeto TV. Quiero dar las gracias a Pochi y a todos los Cocotuses que han apoyado la trayectoria de Coco Ban. Y hoy aquí en Bebeto TV se va a celebrar de lo grande. Así que felicidades a todos los Cocotuses. Felicidades a Pochi. 35 aniversario. Bebeto TV, la Coco Ban. Pero con Coco. Bueno, familia, ahí está Bebeto, uno de los fundadores de este proyecto. No. Al Bebeto me lo entregaron a mí con 15 años. Yo cogí ese muchacho, la mamá me lo entregó. Ese muchacho se hizo hombre conmigo. Es un hijo mío. Wow. Bebeto yo creo que es el único músico que sale de su casa para un estudio de grabación sin pasar por un grupo a tocar. Wow. Yo me lo llevé de la casa a grabar La Flaca. Sí. A ese muchacho. Ese muchacho tiene un talento extraordinario, disciplinado, trabajador. Es un muchacho con un talento extraordinario. Y de verdad que me siento muy orgulloso de él porque es un muchacho muy correcto, muy formal y emprendió en este mundo de las radios y lo ha hecho y lo está haciendo muy bien. El avance de la música urbana, Pochi, que sabe que él no recuerde mucho a la gente, pero cuando estábamos en el otro canal, en el canal hermano, le hicimos un gran homenaje a Pochi y familia. Y participaron todos esos muchachos que hoy son estrellas. ¿Qué dice esto? Que tienen respeto por la trayectoria de Pochi y familia. Ahí estamos viendo las imágenes en Super Éxitos, donde participó Pochi y todos los urbanos. Ojalá me lo ponga el video primo, donde ya empiezan a llegar los muchachos. Está Omega, está también el sujeto, está el lápiz consciente, entre otros. Tu experiencia, Pochi, con esos muchachos, ahora en este empuje que tienen en la música urbana. Yo creo que lo mejor que tiene el merengue, que el merengue se regenera constantemente, es generacional. Cada vez que viene una generación nueva, trae una expresión nueva de cómo hacer el merengue. Y eso es lo bueno. Por eso el merengue, si no estuviéramos haciendo el merengue de la Santa Cecilia. Omega vino con una expresión nueva de merengue. Y yo estoy esperando a estos muchachos como Mozart y eso, que vengan con un merengue al estilo de ellos también, para que el merengue siga evolucionando. Vamos a ver un poquito después, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de la Coco Band no se puede escribir sin Fior. Sí. Fior es una de las mamás de este grupo, porque es bueno verlos desde ahora, 35 años. Lo importante es verlos desde el inicio. Sí. Como las pelas que cogimos, no sé si usted se acuerda, cuando hicimos el video de ahí, pero qué calor. Mira, mira, eso es en Golden Era, ahora mismo en New York, que están viendo a la Coco Band y bailando los envejecientes ahí en Manhattan. Ahí está Fior en la cabeza bailando con los envejecientes en Golden Era, disfrutando de este especial de la Coco Band, que hay una cadena, Pochi, hoy, Canal América, venga a ustedes, Puerto Rico, 14 TV, el Canal 75, varios camales, las plataformas digitales, todo el mundo en cinturidad con este tablazo de hoy, 35 años de Pochi Familia y su Coco Band. Qué bueno, qué bueno. Agradecer, Pochi, a esos músicos, eh. Quiero agradecer a los músicos dominicanos, sobre todo. Un aplauso para ustedes mismos, señores. A esos músicos, sí, que han estado. Kelvin, que tiene más de 35 años con Pochi, sé que está ahí. Mi amigo Kelvin, los músicos, todos los músicos, sí, mis amigos. Sí, eso es lo músico, los músicos. ¿Qué vamos a hacer con Kelvin? No, que a mí a nosotros. Y veo ahí cuatro trompetas, familia, que yo creo que por primera vez, yo que tengo mucho con Pochi, veo la composición de cuatro trompetas, un regalo de mi amigo Kelvin, en los 35 años de Pochi, José Frank, y todo ese verdugo que me acompaña. Pochi, tu experiencia musical con esos muchachos. Bueno, mira, yo lo felicité ayer, porque de verdad hicieron un trabajo en ese show. No que me sorprendieron, porque yo apostaba a la calidad musical de ellos, siempre he apostado, pero ellos se esmeraron. Inclusive el maestro Crispín Fernández me dijo, yo no sabía que tú tenías una banda tan musical, tan afinada, tan empatada. Felicitó a esos muchachos. Ramón me dijo lo mismo, Ramón Orlando, cuando subió a tocar. Oye, pero ¿y qué banda que tú tienes? De verdad yo quiero un aplauso para él. Un aplauso para los músicos, hombre, con orgullo. Mira. El bandón de la coca. El bandón. Te está viendo Harold, el merengólogo en La Vega, que tiene toda tu colección musical en LP. Yo fui allá a la casa de Harold. Ahí está Harold posado con Pochi, que está siendo ni en La Vega. Dice que es un coleccionista de primera y que ama a Pochi y Familia y su poco. Lo tiene todo, lo tiene todo. Vamos a hacer un par de temas que viene por ahí, Joseph y Deportes, para luego entonces meter mano. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo que hacer ahora que me pidieron el tema 35 años. ¿Está montado, Kelvin? Pero ve acá. Los 35 de la coco. ¿Por qué, hermano? Dame el logo 35 menor. Para entonces yo meter mano. Aguante, mami. Debe yo poner el logo para ayudar cotorra. Venga para acá, mujeres. En estos 35 años. Vamos para acá. Vamos para acá. Ponme el logo full. Bebeto TV. Presenta menor. Dame el full. 35 años de la coco. Un popurrí especial. En vivo. A coro, mujeres. ¿Dónde? En Bebeto TV. Dale para allá. ¡Venga! 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 ¡Venga!